A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes por qué quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad, mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata solo entonces de ofrecerte, con todo nuestro amor esto que somos. ¿Qué te daré, qué te daremos, si todo, todo es tu regalo? Te ofreceré, te ofreceremos, esto que somos, esto que soy, eso te doy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy, esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde, se trata de poner todo en tus manos. Aquí van mis trabajos y mi fe, mis males, mis bajones y mis sueños. Y todas las personas que me diste, desde mi corazón te las sorpresco. ¿Qué te daré, qué te daré, qué te daremos, si todo, todo es tu regalo? Te ofreceré, te ofreceremos, esto que somos, esto que soy, eso te doy. Eso te doy, eso te doy. Gracias. 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 Gracias.